¡Suscríbete al canal! Su ponencia es Cabreando arañas, lynx, seo y otros insectos. Antes de darle paso, recordaros a todos que las preguntas vamos a intentar hacerlas en los últimos minutos de la charla para poder cogerlas y hacerlas a Guajari. Os dejo con Guajari, disfrutarlo. Adelante. Un saludo, Guajari. ¿Qué tal, Jaime? Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, les tengo una charla que se llama Cabreando arañas, lynx, seo y otros insectos. Les prometo, o eso espero, que la analogía la entendamos hasta el final de la charla, ¿vale? Porque sé que el título es un poquito rarito. Así que, pero bueno, no se preocupen que lo vamos a pillar. Lo primero, quiero honestamente desde dos puntos de vista agradecer a los organizadores y organizadoras porque han creado de verdad algo impresionante. Primero, por escoger mi charla, ¿no? Porque de verdad formar parte de este grupo de ponentes, del cual me siento profundamente orgulloso y de que admiro a tanta gente, ha sido un privilegio. Y por otra, porque en estos tiempos raros que nos ha tocado vivir, de pandemias, dentro de la comunidad de huelpes, me parece que han creado una semilla de esperanza, de alegría. Y es algo que yo creo que hay que agradecerles muchísimo y hay que quitarnos el sombrero por todo ese inmenso trabajo, ¿vale? Así que muchísimas gracias. O Caeri, por cierto, que ya me olvidaba. Y gracias también por escoger el track A, porque sé que Fernando está en el track B hablando WPK Click y es bastante bueno él en todo esto. ¿Vale? Así que vamos al lío, porque tenemos una charla un poco larga. Como ya me presentó Jaime, muy rápidamente, simplemente soy Guajari Velázquez. Soy consultor CEO de hace varios años por temas del destino. Me gusta mucho el tema del desarrollo y también estoy dedicándome a otras tecnologías de React y JavaScript. Y bueno, tengo el podcast de SEO para WordPress y soy Guajari en prácticamente todo. Me pueden buscar por Guajari.com, Guajari en lo que sea, pero en Twitter soy Guajari V porque un listillo se me adelantó. Por un nombre raro, en general no tengo problemas con el tema de los nombres y el SEO para mí mismo. Que sepan dos cosas súper importantes, ¿vale? Yo hago muchas preguntas y esto es una charla larga. Y la verdad que es súper complicado la parte esta de dar una charla y no tener exactamente la interacción del público. Así que dos cosas. Yo voy a seguir haciendo las preguntas de la misma manera que las sigo haciendo porque yo era, bueno, me gustaba mucho entregar piruletas y cosas y premios. Y ya que no lo puedo hacer, vamos a intentar. Yo voy a hacer las preguntas, ustedes lo apuntan, así veo que si no se están aburriendo. Y después en la zona de la conversación que tengamos al final con las preguntas, podemos debatir cada uno de estos puntos, ¿vale? Lo siguiente es que en ese enlace que está ahí, el bit.ly.usseo, se pueden descargar esta presentación desde ya en PDF y así ya pueden, las herramientas que vamos a mencionar. Vale, perfecto. Entonces, vamos a ver. No sé si alguno de ustedes está reconociendo esta captura de pantalla que está aquí. Si alguien sabe de qué se trata, no sé. Vamos a imaginarme que, muy bien, que alguien lo haya adivinado y que efectivamente se trata de la primera web de Timberlands League en el año 1990. De hecho, en el enlace pueden ver cómo se renderizaba, cómo era por detrás y cómo sigue estando, ¿no? De alguna manera para que lo vieran. Desde el comienzo, lo más importante y lo que a mí me ha llamado la atención siempre de esta web es que los links desde el comienzo de internet son el corazón. Son el corazón desde todo punto de vista, ¿vale? Me encanta esta cita de The Service. No sé si conocen el libro y Google cómo lo haría. El enlace y la búsqueda creado en el camino para encontrar cualquier cosa y conectar a cualquier persona. Me parece súper potente esto porque es verdad, el enlace y la búsqueda forman parte de lo que significa en la actualidad internet, ¿no? Y, por cierto, el libro no trata de SEO, así que es un libro muy interesante de un periodista sobre cómo funciona Google a nivel de empresa y todo, ¿vale? Pero, bueno, evidentemente tener una web no es suficiente. Tenemos que tener internet. Y, bueno, bien, en internet, según estos datos de esta web, ahora el Wording Data, muy interesante. Bueno, dos tercios de los países ricos tienen acceso a internet sin ningún tipo de problema. Todavía falta bastante, ¿eh? Por lo menos aquí en España, por ejemplo, ya el 84,60%, según esta web, tenemos internet en cualquier tipo de dispositivo. Tabletas, asistentes personales, televisiones digitales, lo que sea. Pero, bueno, todavía falta. Todavía falta bastante por cubrir. De hecho, 56 por 1% de la población mundial de internet. Yo creo que, además, a partir de esta situación, de esta crisis internacional, yo creo que es algo que deberíamos de considerar seriamente, porque esto debería ser casi un derecho de todos de tener acceso a internet, que también significa acceso a educación y acceso a una serie de ventajas y beneficios que nos trae. El hecho es que, no sé si los datos, la exactitud de los datos da un poco igual, pero sí que es verdad. Si vamos a imaginarnos que estos datos son totalmente reales, de Data Never Sleep, consideraban que en un minuto se producen en Google casi 5 millones de búsquedas. Entonces, muchas búsquedas, ¿vale? Son muchas, pero muchas búsquedas. Pero, bueno, entonces, me encanta también esta otra cita del mismo libro, Internet, añade redes de enlaces a la sociedad, conectando a las personas entre sí con información y acción. Y en todas estas conexiones es donde creamos un verdadero valor. Pensadlo en ustedes, en vuestros propios contenidos y en vuestros propios blogs, que esto está bastante enfocado en esto. Ya lo veremos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, como siempre, bueno, hay ciertos problemitas. Claro, todo esto, muy bonito, muy bonito, sí, claro, pero para las personas que tengan conocimiento, ¿verdad? Me voy a disculpar esto, pero tengo que hacerlo para sentir esta interacción. Sí, evidentemente, las tecnologías web, HTML, CSS, JavaScript, PHP, han tenido una evolución súper interesante, pero para poder tener esa presencia, tienes que tener unos conocimientos. Por lo tanto, claro, ¿cuándo cambia realmente esto? Vamos a ir un poquito a la historia. Con la creación de las bases de datos web, con la creación de las bases de datos. Una vez que las tecnologías se podían conectar con bases de datos, nacen los CMS, nuestros famosos gestores de contenido, que además, Pablo, tú comentó hoy inicialmente, además, de una forma muy interesante, ya veremos. Uno de los precursores del año 95, una empresa CNET, que era un sitio de noticias tecnológicas, ya tenía un precursor de CMS, había varios más, ¿vale? Estoy simplificando simplemente los más importantes. En el año 2001, Drupal, ¿vale? Y en el 2003 nace nuestro querido y amado WordPress, ¿vale? Genial. ¿Qué pasó al año siguiente? Bueno, de hecho, WordPress que viene de un foro. Mambo, en el año 2004, nace con una empresa y un año después, justamente, sale otro foro, que es lo que generó Joomla, el famoso CMS, Opensors también. Entonces, veamos, estamos hablando de una década nada más, estamos hablando entre 2001 y 2005, cinco años nada más, ha sido una evolución increíble de los CMS y lo que nos ha permitido. Esto ha unado, evidentemente, a una serie de cosas muy, pero muy positivas que hay que agradecer siempre, que me encantó, que además, Pablo lo dio ahora en la charla inicial, habló de las cuatro libertades. Entonces, efectivamente, todo el movimiento Richard Starman y la Free Software Foundation, el tema, a su vez, que el tema de Copyleft, que permitió la creación de la GPN, de las licencias, iniciativas en el año 98, cuando nace todo el tema de Open Source, y todo el movimiento de GenioLinux, ha permitido, fueron como que el caldo de cultivo perfecto para que los seres humanos empezáramos a manifestar. Fue de ese pistoletazo. Bumba, ahí estamos. Genial. Vamos a crear este caldo de cultivo perfecto para crear contenidos. Pero, 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 hay que hacer un pequeño, como dice, como dice, como dice, como dice Dani Primo en su podcast web reactiva, les voy a contar una historia. Esta es la historia de Eva. Eva, psicóloga, estudió, porque bueno, estudió lo típico, que la gente se equivoca en las carreras o lo que sea, o es lo que le pareció en ese momento, que era lo más ideal, ¿no? Estudió psicología y empezó psicología, le gusta mucho cocinar, pero esa es su verdadera pasión, cocinar, ¿vale? Y ella no se quería dedicar a la psicología, le gustaba cocinar. Así que es una persona súper creativa y decide sacar un blog porque quiere vivir de su blog, quiere vivir de su contenido en internet y cree que puede y tiene la capacidad, porque es una persona que tiene una inmensa capacidad para cocinar y hacerlo muy bien, además cocina muy rico. Inicia su blog, tiene una audiencia, por supuesto, como no va a ser en WordPress, evidentemente, porque tiene una curva bien, guay, que puede empezar, puede iniciar a crear cosas y está muy bien, pero se encontró con una fauna de insectos con reglas propias que tienen internet, que van más allá de la simple creación de contenidos o del mismo desarrollo web, ¿vale? Esta fauna de insectos, estas arañitas, que empezaremos a hablar un poquito sobre ellas, ¿vale? Lo bueno de los seres humanos es que somos productores de contenidos natos. Producimos muchísimo, pero muchísimo contenido y además nos gusta ese reconocimiento, nos gusta conectar, nos gusta crear tribus, en cualquier campo, fijarse, en cualquier campo, si se cocines o te dedicas al SEO o te dedicas al desarrollo web, en general buscas esa conexión y el internet te lo permite. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que producimos mucha información los seres humanos, ¿vale? Y esta diapositiva la repito siempre en mis clases porque es muy guay, porque me gusta entender que producimos mucha información y que, claro, no podemos acceder a tanta información que es la que se produce actualmente. Entonces, los buscadores se han convertido precisamente en una especie de filtro de la humanidad, ¿no? De alguna manera. Tenemos a Google, en el extremo, a Google y Bing, que seguramente conocen, y evidentemente, claro, el poderío de Google hace que, bueno, claro, como tiene un poderío tan alto, no hablamos de otros buscadores, pero existen otros buscadores, es importante mencionarlo, evidentemente. Aquí bien, los porcentajes son bastante de uso, en España es bastante, en Latinoamérica, algunos países tienen unas cuotas de porcentaje un poco mayores, pero no sé, a ver, ¿alguien reconoce el que está allí en el centro, el del patito? Ah, muy bien, a la persona que lo haya adivinado. Do-do-go, perfectamente, el buscador que no te espía, que no te espía en principio, ¿no? Después tenemos al puntito rojo, a ver, ¿alguien lo adivina? ¿Alguien? Ese es un poquito más difícil. Yandex, efectivamente, la morfología y aspectos culturales del idioma ruso hace que ese buscador, en concreto, en su país, haya tenido una mayor cuota de uso que Google. Y, por supuesto, está Baidu, en China, que ustedes dirán, vale, bien, Baidu, en China es un país, nada más, ya. Es un país donde la mitad de los internautas son chinos. No es en vano, evidentemente, que Google quiere sacar una versión un poquito, vamos a decir que adaptada a ciertas cosas o ciertas condiciones que tiene ese país. Vamos a decirlo de esa manera, ¿vale? Pero era el salvaje oeste. Ese es el problema, que es el salvaje oeste. Porque los buscadores, a fin de cuentas, es verdad que ahora mismo más o menos estamos hablando de que todos tienen unas ciertas normas básicas y más o menos unas ciertas buenas prácticas y malas prácticas que están muy guay. Pero era un poquito el salvaje oeste desde ese punto de vista de alcanzar esa visibilidad porque los buscadores se convierten en ese embudo que hay que pasar de alguna manera. Pero es que pensarlo en serio. ¿Cómo nos ha cambiado esta casilla de verificación, esta casilla de búsqueda? Ha sido simplemente increíble, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Yo cuando viajo, lo que sea, es muy importante. Entonces, algunas estadísticas, de hecho, señalan que el 93% de las compras online empieza con una búsqueda en buscadores, ¿vale? Esto es importante. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos timen. Esa es la realidad. No nos gusta que nos timen. Nos gusta estar informados. Nos gusta tomar decisiones con datos lo más completas posibles de alguna manera. Y aunque es verdad que hay ciertas decisiones de compra que son muy emocionales, en general, sí que nos gusta investigar absolutamente todo. Yo, por ejemplo, vivo, de hecho, un 81% de los consumidores investigará productos online antes de tomar decisiones importantes de hipotecas, seguros, coches, lo que sea. Ojo a esto. Yo vivo en una ciudad muy pequeñita, donde puedes ir caminando a quien sea. Yo vivo aquí en Pontevedo, en un ciudad super guay, caminando, está muy bien. Pero, de todas maneras, aunque tengas que hacer una compra aquí en tu sitio físico, siempre vas a investigar antes online, ¿vale? Y esto es importante saber. Pero, entonces, el SEO tiene muchas ramas. Tiene muchísimas ramas y hay gente que se dedica de cualquier área. Hay muchísimas áreas. Y a mí me da igual aquí la parte de la jerarquización o clasificarlo en nichos o en esto, aquí o aquí, el consultor o no sé. A mí lo que me importa es si viene del marketing, si viene del producto, me da igual. A mí lo que me parece ahora, grosso modo, que podemos hablar del SEO de dos vertientes muy importantes, grosso. O sea, la parte tecnológica y la parte de contenido como tal, ¿no? Y da igual que te dediques más a una o a otra, simplemente a creación de contenido, solo a marketing o solo a blog, da igual. En principio, esta parte técnica y de contenido es muy importante que haya una muy buena comunicación entre ambas partes. Por lo tanto, precisamente vamos a ver cómo ciertas bases para estas arañas y esta fauna poder despejarlo un poco con cierta limpieza como lo vamos a ver. Vale. Vale, fijarse en este logo, ¿vale? Fijarse en este logo. Esto demuestra que cada profesional tiene que dedicarse a lo suyo, ¿no lo creen, ah? Esto tengo que hacerlo, lo siento. Tengo que hacer este tipo de cosas, ¿vale? Efectivamente. Uf, este logo, bueno, es el primer logo de Google, cada quien debe dedicarse a lo suyo, por lo tanto, oye, un diseñador o una diseñadora, está muy bien que le demos este trabajo a cada uno, ¿vale? Porque la verdad que no lo veo muy allá. Pero eran dos personas brillantes. Quienes lo fundan fue Larry Page y Sergey Brin, de origen ruso, de origen americano. Se conocen en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Stanford. Vale. En el año 98, bueno, en el 97 patentan todo el algoritmo y en el 98 publican este artículo. Es un artículo, por cierto, aquí tienen en el PDF, en ese clic que está allí. Se lo pueden descargar ya en PDF. Es un artículo muy breve, muy sencillo de leer. Por cierto, aquí normalmente suele ser una pregunta importante. ¿En qué disciplina están formadas normalmente los ingenieros o la mayor parte de los ingenieros que trabajan en el algoritmo de Google? Esta es bastante difícil. Normalmente no suele ser adivinada. Efectivamente, esta es Information Retriever o búsqueda y obtención de la información. Es una disciplina súper interesante. Los bibliotecarios y bibliotecarias saben bastante de él. Porque, bueno, trata de física, de matemáticas, de psicología, incluso de cómo a partir de una simple búsqueda puedes obtener y organizar una serie de información. Una disciplina interesantísima. El hecho es que en este artículo sienta ciertas bases. A mí me parece súper interesante este artículo porque nos da pie entender ciertas cosas incluso en la actualidad después de tantos años. Decía esta frase, Google se ha diseñado para rastrear e indexar la web de la forma más eficiente. ¿Qué significa que sea más eficiente? Vale. Mejor, mejor de la tecnología de rastreo. Pero, evidentemente, tenían que ser muchísimo más rápido. Porque, claro, más rápido que lo que había hasta ese momento. Tenían que mejorar el almacenaje de cómo almacenas la información. Evidentemente, rastrear una web y almacenar esa información implica un gasto de muchos puntos de vista. Y tenían que tener más precisión que Altavista y Yahoo. ¿Vale? ¿Alguien se acuerda de esto? Altavista. Posiblemente, sí, efectivamente. Hemos mejorado en diseño. Yo creo que sí, ¿no? Antes éramos más los buscadores bastante más barrocos de lo que es al día de hoy. La verdad que hemos mejorado en esto. Habrá gente que se acordará, gente que no. Pero, bueno, fue reemplazado muy rápidamente por muchas mejoras que trajo Google y que cambió desde ese punto de vista la historia. Una de las cosas más revolucionarias fue esto. Aquí nos explota normalmente la cabeza. ¿Qué me va a hablar este hombre aquí de temas PageRank? ¿Qué es esto y esta fórmula? ¿Qué me estás hablando? Vale. Esta es la fórmula de PageRank. Fue una cosa que patentaron ellos, que fue una cosa brillante. La idea es muy buena. Básicamente funciona bastante bien como el índice de citación. No sé si alguien o no, ustedes han escrito alguna vez en una revista científica. Por supuesto, en sus casas seguro lo han hecho, que tu artículo va a recibir una serie de valoraciones en función de imaginarse. Que tu artículo es muy citado en muchos sitios. Tu artículo va a tener una serie de relevancia mayor. Eso es lo que hace el citation flow, ese índice de citación, hace que tu artículo tenga más relevancia de alguna manera cada vez que publicas este artículo. Entonces, lo que establecí es que básicamente existían una serie de valores en el link. Que los links no valen todos iguales. Y que tienen un valor. Y esto hay que tomarlo en cuenta. Era como una especie de cualificación numérica. Antes la gente se volvía loca tratando de tener la información de ese valor. No significa que dejaran de usar el PageRank. Simplemente que antes lo hacían público. Google hacía público ese dato y ya dejó de hacerlo, básicamente. Habrá muchos otros más, pero bueno. Aquí simplemente para que lo sepan, dentro de la fórmula hay una cosa que se llama el Dumping Factor, que originalmente era de 0.85. Creo que ha cambiado con los años. Pero bueno, era básicamente la probabilidad de abandonar la navegación. Una vez que entras una buena probabilidad. Era una cosa que permitía que no creara un bucle infinito en el cárcel. Pero bueno, aquí, bueno, por cierto, aquí les dejo un par de artículos muy buenos de Juan González Villeneu y Crano Privilegado, que explican tanto el Dumping Factor como esto. Lo importante aquí es entender, me gusta este gráfico porque creo que se entiende de una forma bastante más sencilla, ¿no? De alguna vez, esto lo sé o nunca, nunca, nunca se han puesto de acuerdo. Es decir, sumo de links, sumo de popularidad, page run, llamarlo como les dé la gana. Da igual. Lo importante aquí es que cada una de estas URLs crea un enlace a tu propia URL, a tu propia web. Entonces, esto lo que hace es aumentar tu popularidad, bastante similar a esto, ¿vale? Y la gente se concentra mucho siempre en los links externos y no nos damos cuenta que realmente hay un trabajo muy importante de enlazados internos que nos ayudan a darle al buscador cierta clave de cuáles secciones de nuestra web son más importantes. Y para esto los enlazados internos funcionan espectaculares, ¿vale? Bien, la forma que yo suelo explicar esto en clases normalmente es con una naranja. Parece una tontería, pero creo que es una imagen gráfica que lo entendemos. Imagínate que tu página tiene una serie de contenido que tiene que dividir y enlazar a distintas secciones. Cada uno de estos links se tiene que dividir. Imagínate que la naranja va a ser siempre igual. La cuestión, si creas seis links, serán seis partes. Si creas cuatro links, serán cuatro partes. Pero esa naranja siempre se va a repartir. Yo creo que se entiende más o menos así, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste realmente un buscador en la actualidad? ¿Alguien se lo puede imaginar? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? Vamos a verlo. Una arañita. Este pequeño buscador, esta arañita que va gastando el código de nuestra fuente. Esta arañita lo que hace es ver el código. Igual que tú ves el código fuente de tu página web, básicamente. Tenemos después un segundo proceso que es la base de datos de ese proceso de indexación donde coges básicamente. Es bastante similar. Siempre lo recurro a como si fuera un libro, ¿vale? Imagínate que llegue un libro a una biblioteca. Que hay una biblioteca, la bibliotecaria o el bibliotecario, lo que hacen es coger este libro, coger el título, coger la descripción, coger el autor, coger una serie de datos y lo va a almacenar en esta base de datos. Es algo bastante similar a esto. Bueno, así se entiende bastante bien. Por lo tanto, que cada vez que existen una serie de algoritmos, que realmente son varios, que en función de la búsqueda que hace la persona, le va a arrojar los resultados de esa forma. ¿Vale? Con relación al índice de Google. Dato curioso. Me gustan los datos. En el año 98 habían logrado indexar 26 millones de páginas web. Me parece una proeza increíble. No sé a ustedes lo que les parezca tal, pero me parece una proeza tecnológica en ese momento increíble. El último dato que yo sepa tenemos en el año 2008, donde hablaban de 3.000 millones de páginas web, que habían logrado indexar ya en el año 2008. No sé si datos más recientes que realmente hablen de la magnitud de el nivel de indexación que puede tener Google al día de hoy de todas las páginas web que existen en el mundo. Pero, bueno, son muchos datos. Son muchas webs. Vale, aquí. Aquí tengo que decir algo. Honestamente, los SEOs, como vienen un poquito también del mundo de los sajón, donde les encanta el tema de los acrónimos, les encanta el tema de los acrónimos. Y yo siempre digo que un día estos van a terminar llamando a sus hijos con algún tipo de acrónimo. Lo siento. Fue un chiste malo, pero tenía que hacerlo, honestamente. Vale. Pero, bueno, lo que sí es importante entender, el SERV es la página de resultados del buscador. S&GIM, ResultPage, básicamente. Normalmente, que sepan con una curiosidad, simplemente que, bueno, esta parte que la solemos llamar en países hispanoparlantes, solemos llamarlo como SEM, realmente es PPC, pago por clip. SEM vendría a ser la disciplina que aborda todo, SERV es marketing, tanto el SEO como los anuncios. Y tenemos, evidentemente, los resultados orgánicos. Según datos de ellos, hace el año 2018 comentaban que el 33% de la posición de los clics se queda en la posición número 1, 17 llega a la posición número 2. Estamos hablando que en dos posiciones, en dos clics, significa el 50%. Vale. O sea, que el 90% no pasa de la primera página. Esto es bastante, unos datos curiosos, ¿eh? Entonces, básicamente, ¿por qué creen que esto sucede? Básicamente, ¿por qué creen ustedes que eso sucede? Alguien se le ocurre porque somos profundamente flojos. La razón por la que yo tengo trabajo es porque somos flojos. Nos quedamos con los primeros resultados, ya nos valen, realmente nos dicen, vale, esto es lo que me vale, y guay, y ya está, vale. Entonces, es la razón por la que yo tengo trabajo, guay. Pero no solamente esto. Tiene una segunda vertiente que siempre comento, que es, básicamente, que la gente está feliz. La gente está feliz, en general, con los resultados que nos da Google. De hecho, el libro del arte del SEO maneja de que hay un índice de satisfacción en Estados Unidos del 77% con el buscador. Son muchos, ¿eh? Es mucha ese índice de satisfacción. No sé cuáles son los índices de satisfacción de nuestras empresas, pero un 77% es bastante alto. O sea que está muy bien, muy bien. Entonces, yo les traigo una visión más romántica. No conseguí un sonidito para esto. Oh, sería el que tendría que hacerlo. Muy bonita, guay. ¿Qué es? ¿Cuál es la visión de Google? Organizar la información del mundo y hacerla universalmente pertinente y accesible. Esto suena bien, ¿no? Vale. Esto suena bien, pero ya les traigo una versión, como siempre digo, más españolizado, por decirlo de alguna forma, que tuve muchísima suerte. Además, una persona que seguramente ustedes conocen, que es la regla máxima de Google que aprendí gracias a Fernando Tellado, uno de sus cursos que, bueno, pues muchísima suerte de ganar y que es una persona que admiro mucho por todo lo que hace y nos enseñó una cosa muy buena, que era básicamente, no le hagas perder tiempo ni dinero, ahorra el trabajo. Y es que este concepto es, vamos, es esencial. Y en Galicia, de hecho, tenemos un dicho bastante similar que podría ser como, con relación a tu web, bueno, caray, bueno. Pero esto sí que se sale por completo de los objetivos de esta charla, tratar de explicar esto. Así que les prometo que en las preguntas podemos tratar de tener un debate de qué significa esta frase, ¿vale? El hecho es que rastrear una web implica energía, implica gasto, implica dinero, implica, evidentemente, almacenaje, implica una serie de costas. De hecho, estos datos te los daban antes en Ser Console, lo del mismo Google, ¿no? El tiempo que pasaba rastreando tu web, el tiempo, etcétera, de rastreo. Entonces, básicamente, ¿qué es la optimización de rastreo? No es otra cosa más que asegurarnos que Google Bot está dañita, esta fauna, que no pierda tiempo ni dinero rastrando URLs que son totalmente innecesarias en nuestra web. De alguna forma, a veces siento que lo que hacemos es el trabajo sucio de la limpieza, pero, bueno, es cuestión de opiniones, no lo sé. Siempre digo, una pieza de contenido es una intención de búsqueda, es una URL. Esto es un buen consejo. Siempre una intención de búsqueda es una URL. Y el mejor GIF que siempre encuentro, que lo suelo utilizar muchísimo, es este GIF que es precisamente todo lo demás sobra. Esa URL es intención de búsqueda y todo lo demás sobra, ¿vale? Entonces, no debería de estar allí o, por lo menos, no debería de estar indexado. Y lo vamos a ver. ¿Cómo cabrear una araña? No sé si conocen algunos de ustedes a este personaje, un personaje muy famoso, el chagrán chicote, que seguro, bueno, es de la franquicia de PSA y en la cocina. Aquí es muy bueno. Es muy bueno y, además, se cabrea muchísimo. Vale, perfecto. Pero, entonces, ¿cómo podemos cabrear esta arañita honestamente? Con muchísimas más. Hacen raro perder tiempo. Por ejemplo, imagínate que tienes una web que es URLs duplicadas. Esto es súper típico. Es verdad que, afortunadamente, en WordPress cada vez menos. Este tipo de cosas ya rara vez suceden. Tenemos HTTP, 3W, mi sexy web, barra página, punto com, barra página. Pero, ah, me olvidé de la barrita al final. Ah, a través de mi sexy web, punto com, barra página, barra. Ah, estamos hablando de dos direcciones con el mismo contenido, pero a efectos de la araña de Google, a efectos de la arañita, él tiene que rastrear estas dos direcciones de la misma manera. Por lo tanto, le estás haciendo perder tiempo con el mismo tipo de contenido. Y, ah, pero me olvidé de quitar las 3W. Ah, y tenemos mi sexy web, barra punto com, barra página. Mi sexy web, se va entendiendo un poquito. No tengo que repetirlo aquí todas las veces. Pero, bueno, básicamente, ay, nos olvidamos del certificado de Let's Encrypt. De seguridad, vamos a ponerlo. Perfecto. Va, genial. Entonces, así y así y así estamos hablando. Y si ya está en loco, porque, bueno, un servidor que tuvieras en Windows también tuvieras problemas con las mayúsculas. Entonces, estamos hablando de nueve versiones del mismo contenido que le hace rastrear a Google. Esto, evidentemente, le hace cabrear mucho. Vale. Otra cosa que le hace cabrear mucho es ese contenido que se parece mucho. Porque él no entiende, claro, cómo puedo posicionar algo si tú mismo estás compitiendo con tus propios contenidos. Vale. Estás teniendo dos contenidos que son muy similares. Y él dirá, vale, ¿cuál es lo más importante para ti de posicionar? Para esta frase o para esta intención de búsqueda, ¿cuál de estas dos secciones son más importantes? Si tienes dos secciones que están atacando la misma intención de búsqueda, él no entiende cuál quieres posicionar y, evidentemente, no es nada positivo. Y los famosos 404, los famosos errores que esto, evidentemente, genera mucho, pero muchísimo, pero muchísimo cabreo. Ahí ya, Chicote, ya le explota la cabeza y dice, pero, ¿en serio? ¿En serio? ¿Es tan difícil? ¿Es tan difícil? Pero, bueno, quien no sepa, evidentemente, los códigos, aquí les dejo la documentación de mochila, donde tienen el listado de códigos. Pero, bueno, por eso modo, los más importantes de cara a hacer son código 200, que es la petición correcta, el código 301, donde estás creando una redirección y una mudanza, por decirlo de alguna manera, que está bien, no pasa nada con que tengas, pero, bueno, tratar de disminuirlos y no crear bucles. Y el 404, que es el que hay que evitar a toda costa. Pero, bueno, hay que entender, por eso yo siempre les cuento la historia de Google, que Google Bot La Arañita es rápida, pero no es muy inteligente. Realmente está diseñada, y por eso les muestro siempre el artículo, está diseñada para hacer rasteros rápidos, baratos y eficaces. Ya está. Tecnológicamente es eso. Entonces, por lo tanto, claro, de repente que se encuentre este tipo de cosas que se quedó pegado, pero, bueno, se encuentra este tipo de cosas normalmente que te explota la cabeza, ¿no? Que dices, pero, ¿en serio? Lorenitsu, ¿le mandas a indexar contenido con Lorenitsu en serio a cualquiera? O este tipo de situaciones, ¿no? Le estamos diciendo que los links son el corazón de internet. La única forma que tienen las arañitas de poder moverse, esa fauna de poder moverse en internet y rastrear tu contenido es precisamente a través de los enlaces. Si creas secciones en tu web, esas llamadas páginas huérfanas, él no va a poder acceder y hay ciertos nodos o secciones de tu web que deberían de estar súper bien enlazados si, sobre todo, tienes un factor de posicionamiento importante con ellas. Vale. ¿Qué pasa? Dentro de las instalaciones normalmente la gente suele instalar en local, muchísimas. Bueno, tienes Docker, Background, LocalBandFly, Wisham, bueno, lo que sea, ¿no? Puedes instalar lo que tú quieras en local. Cuando no hay local no suele haber problema, después pones ya tu web, está perfecta, la lanzas en producción sin ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente a veces lo haces directamente en el servidor y pretendes que como si la gente no lo viera. Vale, sí, no lo ve porque no estás compartiendo el link, pero el buscador lo puede ver. Tanto Cpanel como Pless, lo que sea, en general suelen tener estos hosting compartidos, estas gestiones para el hosting compartido, suelen tener tus sistemas de autentificación que generan 401, que es totalmente válido y ya está, simplemente para autentificarlo. Y lo que hay que entender, por eso yo siempre pongo esta imagen de los tragaperras, que no sé por qué, pero los buscadores son como tragaperras. Google es como un tragaperras. Detecta un link y ya inmediatamente, pum, va, lo quieren indexar, pum, va, lo quieren indexar y es increíble simplemente, ¿vale? Si de todas maneras no sabes utilizar este sistema, siempre puedes usar plugin de mantenimiento, que les muestro uno como cualquier otro, hay miles de plugins de mantenimiento, ¿vale? Básicamente lo que tienes que fijarte es que una vez que lo tienes activado, evidentemente tendrás para decirle que no evite los motores de búsqueda y le pones un metaetiqueta robots no index no follow. Si me estoy aquí saliendo de algo técnico que de repente nadie me está entendiendo la parte esta de no index no follow, lo vamos a ver ahora, ¿vale? No se preocupen. Bueno, los metarrobots básicamente lo que hacen es controlar la forma en que se debe indexar una página y cómo debemos mostrarla. Y esto es muy importante que lo aprendamos a utilizar. No tienes por qué saber código. Generalmente con tu plugin ya puedes implementar estas etiquetas de una forma muy sencilla, ¿vale? Y esto ya lo vamos a ver. Pero bueno, grosso modo, lo importante, que lo más importante aquí es no index follow. Cuando le estás diciendo a la arañita a esa fauna, le estás diciendo, oye, puedes rastrar esta web sin ningún tipo de problema. Te dejo pasar la autoridad del Insta. ¿Cuál es lo que les dije de la naranja? Pero no quiero que indexes este contenido. ¿Por qué? Porque no me interesa que aparezca en el índice de Google. Porque de repente no me interesa que se posicione esta sección por las razones que sea. Pueden haber miles de razones. En el otro caso, pasa lo contrario. En este caso, permite rastreo, como siempre, no pasa la autoridad del link, ojo. Pero sí que permite la indexación dentro del buscador de este contenido. En ese caso, lo que no quieres es que siga esos enlaces. Genial. Y no hay index ojo, lo que es más raro. Pero, bueno, puede ser bastante también. Si lo puedes utilizar con cierta frecuencia, no pasas ni autoridad del link, ni rastreo. Fijate que el rastreo siempre se permite, ¿no? Pero, bueno. ¿De qué se trata la optimización on page? Yo siempre digo que tengo muchísima suerte de formarme con gente que admiro mucho. Y uno de ellos fue este hombre, Barry Adams, que en un curso de SEO técnico de Dublín, que es un hombre brillante. Es el que se posiciona para la Fox News y es muy polémico. Suele tener un blog muy polémico porque le suele dar mucha caña a Google. Dice, básicamente, asegurarnos de qué es esta optimización. Asegurarnos de que Google entienda de qué va cada página de nuestra página web, permitiendo que sea clasificada de forma positiva para nuestras búsquedas. Esto tiene todo el sentido, ¿vale? Para mí no deja de ser simplemente un proceso de limpieza y simplificación desde muchos puntos de vista, ¿vale? El SEO. Hay que tener claro un poquito esa estrategia de indexación. Saber un poco, hacernos un poquito las preguntas adecuadas, ¿sabes? De, ¿queremos esta página en el índice de Google? ¿Por qué? Contesta esto una intención de búsqueda. Sí, con la contesta, ¿cuál es esa intención de búsqueda? Es similar a otro contenido, ¿vale? Puede generar canibalización. Espero que estén apuntando estas cosas y que no se me estén aburriendo, ¿vale? Es más, les voy a dar un puntito ahí para que no, porque, claro, una charla larga y que tengo que... Puede generar canibalización este contenido. Vale, genial. Siempre recomiendo una cosa que yo creo que me sentó muy bien, porque yo creo que los seres humanos nos solemos enrollar muchísimo, sobre todo con el tema de los contenidos. Y cuando quieres expresar algo en tu página web, te sueles enrollar mucho. Lo veo en muchas empresas. Suele ser el principal escollo que tengo que trabajar con una empresa es, vamos a simplificar realmente tu mensaje, qué es lo que quieres transmitir. Recordar que a la mente humana le gusta la limpieza del orden, la serenidad, le gusta la certidumbre. Eso, tanto en el diseño de una web como en sus contenidos. Y también a los buscadores les gusta esto, porque a ellos les gusta mucho la jerarquización también. Sobre esto siempre les recomiendo el trabajo de John Maeda con un libro maravilloso que se llama Las leyes de la simplicidad. John Maeda es diseñador informático, un hombre brillante que ha definido, ha influenciado mucho lo que es el diseño de software en la actualidad, ¿vale? Y tiene unas charlas, por cierto, excelentes. Entonces, ¿cómo podemos saber realmente mi índice en Google? Excel, es muy sencillo. Simplemente ponemos site, dos puntos, mi web y básicamente esto nos va a arrojar una serie de resultados. En este caso se le dice ayuda a WordPress, me puso 9200 URLs de resultados. Esto está muy bien. Sabemos el índice. El mismo, la misma herramienta de hacer console también nos permite evidentemente saber el número de páginas que tengamos válidas e indexadas, tanto las incluidas como las excluidas, ¿vale? Hay otras herramientas, los suelen utilizar mucho. Yo suelo recomendar mucho, todo el mundo suele recomendar Screaming Frog, porque, bueno, es bastante fiable desde ese punto de vista, rastrea bastante bien para que, es un programa que realmente rastrea de una forma bastante similar a como rastrearía Google, como te rastraría cualquier buscador, ¿vale? Él más o menos te rastrea toda tu web y te va a decir exactamente de cuántas URLs tienes de tu página web, que son, que mandas a indexar desde este punto de vista. Es una web muy pequeñita, que tiene solo 56, porque es un podcast, no está enfocada para posicionamiento, pero, evidentemente, debería de más o menos coincidir. Tienes que analizar esto con tu número de páginas indexadas en el buscador, ¿vale? Que debería coincidirte con ser console. De hecho, antes, esto hace muchísimo tiempo que ya no lo escucho, pero hace muchos años se hablaba de calcular tu índice de saturación, decían los libros clásicos de SEO, los de Fernando Maciá y todos ellos, ¿vale? Y era simplemente dividir entre el número de páginas indexadas y entre el número de páginas publicadas. Entonces, lo multiplicabas por 100. Si era muchísimo más de 100, estabas metiendo la pata mucho, estabas mandando indexar muchísimo contenido duplicado, mientras que si te pasaba lo contrario, es que no estabas rastrando bien ciertas secciones de tu web. Entonces, esto es una herramienta bastante sencilla y fácil de calcular. ¿Por qué yo suelo tener trabajo? Gracias a que normalmente esto no es lo que sucede. Normalmente es lo contrario. Normalmente la gente la ha liado parda. Si alguien no ha visto este vídeo, se lo recomiendo, pero muchísimo porque de verdad vale la pena. Muy bueno. Entonces, vamos, que la liada parda me refiero a que, vale, mandaste indexar con muchísimo contenido tal, ¿vale? Debemos hacerle caso a la experiencia. Aquí estamos viendo a un hombre que es un ícono en la comunidad WordPress España, el gran José Luis WordPress. ¿Y por qué le pongo a él? Porque básicamente si ustedes en algún momento de sus vidas han ido a pasar por el foro de soportes y han hecho alguna pregunta, es bastante probable que este hombre les haya intentado ayudar de alguna manera. Y es una excelente persona que deberían de abrazarse y lo ven en una WordCamp presencial. Seguramente ahora, famosa en España, seguramente poco a poco ya se irá yendo a muchas otras WordCamp a nivel internacional. El hecho es que debemos arreglar nuestros contenidos. Debemos limpiar nuestra web. Tú como bloguero debes limpiar un poquito tu web, debes limpiar de que no haya ese contenido excesivo. Debes meter ese no index en metas URL innecesarias. No te preocupes que no tienes que saber nada de programación, es simplemente instalar con un plugin. Debes permitir el rastreo, evidentemente. Debes ajustar tu plugin SEO, que es una de las mayores fuentes de errores, errores, pero muchísimos, pero muchísimos. Tenerlo claro, ese es uno de los principales problemas, ¿no? Mismos plugins, pero bueno, ya hablaremos de esto. Y mejorar nuestro iMac y enviárselo, por supuesto. ¿Vale? Entonces, ya hablaremos de qué es el iMac. De todas maneras, si tienes contenido para borrar, en Ser Console tienes un Remover Reports, que les dejo ahí el enlace donde explican cómo funciona, básicamente de la misma documentación de Ser Console, que nos viene muy bien para borrar cierto contenido. No obstante, viene la cita friki, pero friki, 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 de la semana, de la charla. Es más fácil llegar a Mordor que borrar algo en Google. Si no sabes lo que es Mordor, buscarlo en Google. Entonces, que lo sepan. Simplemente que, bueno, es un detalle importante para continuar. Yo no sé cómo pensar. Yo siempre lo analizaba de esta manera, ¿no? De cómo realmente rastrea Google. Mi mente lo ve de una manera casi funcional. Lo veo como mi página de inicio. Voy a cada una de mis secciones de forma jerárquica. Aquí una, aquí otra. Y boom, 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 boom. Lo veía de esta manera, como súper jerárquico, ¿no? Y súper bonito y organizado. La realidad es esta, que se llama el Politicum Scroll, o rastreo de cortesía que ellos señalan. Básicamente, lo voy a decir, hace lo que le sale del foro. Entonces, básicamente, Google rastrea la sección de tu web a mayor frecuencia que lo que él considere que es más relevante o lo que sea, ¿vale? Esto es importante saberlo. Lo puedes analizar con LogPay. Pero, bueno, tenemos entonces nuestro sitemap, que al día de hoy, los sitemaps de cualquier web, que al día de hoy en WordPress siguen gracias a los plugins que podemos tener en el sitemap, pero ahí está la noticia precisamente en el enlace donde dentro de poquito tendremos en las próximas versiones de Corea de WordPress, tendremos ya XML sitemaps nativos. Por los momentos son los sitemaps en los mismos plugins que lo hacen y es una forma bastante sencilla de hacer, ¿vale? de recuerda, recordar, por favor, recordar, ahorrar tiempo y dinero, ahorrar tiempo y dinero. Esto es súper importante. Esto fue un presupuesto que no me aceptaron, ¿eh? Que sepan. Ahí están todavía mandando a indechar las imágenes, mandando a indechar las categorías del slice del carrusel. ¿Las categorías del carrusel? ¿Por qué quieren mandar? ¿Por qué? Avisos legales, páginas de cookies, páginas de recibientos, páginas de cuentas, categorías del slice. En serio, este fue un caso así que yo... ¿Pero por qué mandas a indechar las categorías del slice? ¿Qué tipo de relevancia puede tener esto para el buscador? Aquí lo simplifico en este gráfico. Este gráfico lo estoy pensando y analizando de cómo explicarlo de esta manera. Tenemos los temas. ¡Va, bien! Tenemos unos temas súper guays que los veo en la demo y ¡bam! Que esto es una pasada. Voy a montarme una web que lo flipas con esto. Tengo unos plugins que además tienen todas las funcionalidades que yo necesito. ¡Yay! Entonces nos alegramos y bien, lo ponemos y plan... ¿Qué es lo que pasa? Que a veces estos plugins, algunos de estos temas pueden crear custom post type, que son tipos de contenido, que en principio no tienen nada de malo. No tienen nada de malo los custom post type. El problema es que a veces queremos ya el plugin ajustado, ya tenemos el plugin SEO ajustado, no nos damos cuenta. Se manda a indexar ese contenido sin darnos cuenta. Entonces de repente, de repente, ¡ah! ¡Las culpas de Yoast! Entonces, claro, después le echamos siempre la culpa a los plugins. Este GIF me pareció brillante. Creo que lo explica de la manera más gráfica que puedo. Pero bueno. Entonces, rápidamente, SignMaps, máximo 50.000 URLs, ¿vale? Tienen mayor prioridad de rastreo, ¿vale? No garantizan rastreo e indexación. Ojo a esto. No garantizan rastreo e indexación. Estas etiquetas suelen ser bastante ignoradas. Ya les digo, los buscadores hacen un poquito lo que quieran. Y siempre es bueno ponerlo en el RoboTxt en el Search Console. Quien no sepa qué es el RoboTxt, lo vemos ahora. Y Search Console, ya hablamos, tiene una herramienta para simplemente que tú agregues tu SignMap una vez que tu SignMap está perfecto. Para que tu SignMap esté perfecto, te recomiendo muchísimo. Hay ciertas herramientas, como por ejemplo el del mismo ScreenMap, que tiene en modo, en vez de análisis de rastreo normal, sino en modo lista, le pones tu barra, tu web y tu SignMap, y eso te va a rastrear solamente, te va a arrojar todas las páginas de tu SignMap. Y por lo tanto, si tuvieras algún tipo de error en tu SignMap, es como que, oye, en el SignMap vale que los errores que lo puedo entender en una web, pero en tu SignMap no. Evidentemente. Y tampoco que tengas en tu SignMap algo que no quieras mandar indexar, evidentemente. Entonces, es como que una parte que tienes que cuidar mucho. El RoboTxt es otro archivo fundamental para gestionar esta fauna que necesitan rastrear nuestros contenidos para poder tener cierta visibilidad. Este es el RoboTxt por defecto de WordPress, que suele ser un archivo virtual, que se instala normalmente, y es casi perfecto desde muchos puntos de vista. Le dice a todos los buscadores, oye, no pases por la web de Admin, con la excepción de este Admin, que hace falta para que algunos plugins y Teams muestren ciertas cosas en el frontend de la web. Puedes meter tu SignMap allí y genial. Menos es más. Puede ser incluso más minimalista, pero tener cuidado porque suelen ser pocos los casos donde realmente tengas que personalizar mucho más allá de esto. Sí hay, por supuesto, pero bueno. Y no nos olvidemos de lo que les dije, en la sala interna, el poder de los links, de Powerless Links. Busca links rotos, código 400, eliminamos esos links rotos. Busca links internos que nos lleven a redirecciones. Todo esto lo podemos hacer con Plagnes, súper sencillos. Busca links internos que nos lleven a redirecciones, como por ejemplo, por ejemplo, redirecciones, nos puede permitir crear redirecciones. Para buscar link, Broken Link Checker también nos permite buscar links. Si tenemos códigos que nos lleven a redirecciones, busquemos disminuirlos en la medida de lo posible. No tenemos que tampoco volvernos locos. Busquemos links internos a páginas poco relevantes. Tomar en cuenta lo que les enseñé al principio. Google no se ha diseñado para ser, está diseñado para ser rápido. Si le enseñamos de forma clara cuáles son nuestras secciones que más nos interesa posicionar, por eso ordena los códigos 200 por códigos entrantes y decide si los borras o los mantienes y dice, oye, me interesa tener todos estos códigos, todos estos links a estas secciones. Busquemos páginas huérfanas que ya se los señalé anteriormente y, por ejemplo, dices, vale, quiero reforzar una keyword específica tan simple como poner site, dos puntos, tu web y pones entre comillas la palabra clave que te interesa. ¿Qué va a hacer Google? Te va a arrojar todas las páginas que en tu web estés mencionando esa palabra clave. Yo sé que hay plugins que te hacen esto de forma automática. Está bien, yo lo entiendo que se hagan ciertas automatizaciones sobre todo en webs grandes, pero ojo porque no lo recomiendo tampoco, no recomiendo tampoco un exceso de automatizaciones en webs pequeñas ni muchísimo menos, o sea, no le ve mucho sentido. Esto, si es una web pequeña lo puedes gestionar por ti mismo, ¿vale? Eso sí, hazlo con sentido, como diríamos aquí y no te pases con los San Cortés, por favor, no te pases con esos textos descriptivos porque, bueno, no te pases. WordPress, WordPress, para esto estamos aquí en WordPress. Tenemos muchos plugins SEO, no voy aquí a hablar de ninguno, yo sé que evidentemente todos empezamos con All in One SEO Pack, ese fue el histórico, el famoso durante muchísimo tiempo, rápidamente reemplazado por Yoast, que les tengo muchísimo aprecio también como empresa porque hacen cosas muy chulas, muy famoso, se convirtió casi en el sinónimo de SEO desde muchos puntos de vista, ahora Randma tiene muchísima moda, SEO Framework, SEO Press, Wordly, Jetpack también tiene funcionalidades de SEO, hay muchos, da igual aquí el plugin, escoge el que más te guste, el que sea compatible con tu tema, el que tú te sientas más a gusto, le voy a explicar por qué, normalmente en los blogs vas a conseguir muchísimo el que sí la velocidad, el que sí la compatibilidad, genial, seguro que sí, claro que sí, yo no digo lo contrario, es verdad que hay unos plugins que son más completos y tienen muchas más funcionalidades que otros, ojo a esto, y esto es, hay una expresión, ya sabemos cuál es, evidentemente, la de los gustos, no, no voy a entrar en la otra, cada quien es como si yo digo que me gusta más el chocolate, el helado de chocolate o el de fresa, bueno, esto es una cuestión un poquito de gustos, es verdad, y cada uno tiene su modelo, estudia un poquito cada uno, estudia la empresa, asociazlo en la instalación local, evidentemente un plugin SEO por instalación, pero muy grosso modo que hacen todos los plugins SEO, además que creo que va a haber charlas sobre esto, sobre algunos plugins SEO en esta WordCamp, te facilitan el proceso de indexación, bloqueándote MetaRobots, estos no index follow que ya les enseñé antes, a estos contenidos que no son relevantes, permitiendo que ese sumo de links se mantenga, es una forma de que tú puedas controlar un poquito ese sumo de links como los repartos, de alguna manera, repartirlo de una manera un poquito más inteligente a tu gusto, te van a facilitar el eliminar el contenido duplicado, que esto está muy, pero que muy bien, te van a ayudar con los enlazados internos, súper importante, te van a facilitar todo esto de la gestión del robot TXT y del Sci-Map, que ustedes me dirán, mucha gente que me dirá aquí esto, pues que esto me suena a chino, yo no me interesa saber esto, yo lo único que quiero es tener un blog, no pasa nada, precisamente los plugins SEO te facilitan muchas de estas labores, informante eso sí, un poquito, para que lo hagas bien, te permite introducir metatítulos y metadescripciones, que son importantes para el SEO, te orientan con la redacción y el uso de encabezados, tomar en cuenta eso, que te orientan, son una herramienta que te permite tener una orientación inicial, la decisión siempre es tuya, no te van a posicionar ni mucho menos, ellos te ayudan simplemente, te van a permitir meter las metas etiquetas Open Graph, de textos enriquecidos, de redes sociales, cada vez se comparte un link de tu web, te van a permitir utilizar datos estructurados, cada vez más importante en el 2020, cada vez es más esencial tener todo el tema de datos estructurados, de esquema, te permiten definir distintos tipos de metarrobots en función del tipo de contenido, de repente tú puedes tener zonas que no quieres que se manden a indexar o lo que sea, y lo que les decía, puedes utilizar este tipo de contenidos, te sirven de banderas identitarias en congresos y eventos, no sé si ya no hay ningún plugin SEO aquí patrocinando, pero bueno, te sirven de banderas identitarias, normalmente en webcasts de presenciales te suelen regalar pegatinas, que está muy bien, el portátil los tienes apetados de pegatinas, pero sobre todo para mí es más importante, patrocinan y apoyan el open source, que es fundamental y que no debemos olvidarnos nunca de esto, ¿vale? Pero hablemos de pasta, porque ya estoy en los 40 minutos y ya saben que ya hablemos de pasta, aquí, ¿qué contemos? No, Jaime, hablemos de pasta. No sé por qué, a mí me da la impresión que tenemos una imagen de Google, del buscador, como una especie de empresa súper benévola, de una empresa súper benévola que, bueno, del futbolín, del DAL, del GOLF, no sé qué, no sé demás, porque es verdad que son muy buenos en marketing y transmiten unos mensajes súper esperanzadores, son muy buenos en ellos, pero hay que recordar que Google realmente forma parte de una transnacional que se llama Alphabet, para quien no lo sepa, además, es muy interesante además de qué se basa, Alphabet tiene muchísimas otras empresas, hasta Google Capital que envierten temas tecnológicos, temas de enfermedades, temas de enfermedades, fibra, temas de fibra para que está en Estados Unidos sobre todo, Google Venture, temas de domótica, o sea, tienen muchas otras empresas, pero son apuestas de Google para tratar de diversificar sus ingresos, la revista Yataka publicó, sin mal no me acuerdo, el año pasado unos interesantísimos artículos sobre cómo las grandes tecnológicas generan ingresos, Alphabet en general, Google, al día de hoy, todos sus ingresos vienen de Google y es verdad que ellos están tratando de diversificar sus ingresos, pero hay que entender que por los momentos, según este artículo de Yataka, precisamente, todo es pérdida, todo es pérdida desde el punto de vista empresarial para Google fuera de la apuesta como tal de Google, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta que muchas de las decisiones, ellos miman, por supuesto, mucho su sector publicitario porque es lo que les da de comer. Entonces, retomemos la historia de Eva. Vale, vamos a retomar la historia de Eva. Eva es distinta al lector. Hay que entender que todas estas iniciativas que tiene Google, la posición cero, por ejemplo, esto de cómo acceder a mi Google Router o todos estos temas de los likes, de las rich snippets que pone, de temas de las recetas de los vídeos, de no sé qué, que hacen que los resultados orgánicos estén más abajo. Google busca satisfacer la demanda de eso, sobre todo de la persona que lee, no tanto de la persona que crea contenido. Entonces, practicar y mucho, humildad, picar piedra y trabajo duro. No hay fórmulas mágicas, ¿vale? Entonces, pensar siempre en tu usuario y en lo que Google busca, lo que busca tu usuario, porque ahí es donde Google va a ir. No vayas a donde vaya Google, vea a donde vaya tu usuario. Eso siempre es un buen consejo. Me gusta también este consejo. Si quieres ser buen consejo, usa Google examinando las páginas de resultados. Si quieres posicionar algo, piensa en esa palabra clave, búscala. Mira a ver qué es lo que te está mostrando, qué está entendiendo Google por esa búsqueda. No te enfoques solo en herramientas o plannings. Abre los ojos y examina por ti mismo en las páginas. Esto es muy importante. Y finalmente, para entendernos, una cita que me encanta, lo que no beneficia al enjambre tampoco beneficia a la abeja. Podremos seguir debatiendo un poquito sobre todo este tema, este ecosistema de fauna después ahora en la zona de preguntas y respuestas. Finalmente, ya por último, me voy. No sabemos qué va a suceder. Nosotros también estamos dentro organizando nuestra WordCamp Pontevedra, nuestra WordCamp de Galicia, de Pontevedra, pero la celebramos toda Galicia juntos. No sabemos qué va a suceder ante esta situación, pero bueno, que sepan todas las personas que es una WordCamp donde se da pulpo. Por favor. No sabemos qué va a pasar este año. Seguir simplemente en las redes y pontevedra.wordcamp para ver qué va a suceder y ya veremos. Y nada, muchísimas gracias, por supuesto, a la organización y a las licencias GPL, a Ubuntu y a Giphy, Pizzabay Unplash y todos estos tipos que me permiten tomar estas tonterías. Así que muchísimas gracias. Guau, Guajari, lo has clavado. Te doy la enhorabuena por la charla porque ha sido súper impresionante. Vamos a aprovechar con algunas charlas. Ya os he comentado, queridos oyentes, espectadores, podéis utilizar el chat para hacer preguntas y tenemos una de Nadia, es un poco comprometida, Guajari, ya te lo ha dicho. Nos dice, ¿es mejor Joas o Ranch Match? Voy a hacer una respuesta, Nadia, muy gallega, depende, depende. Mira, es que depende de ti porque depende de tu instalación, depende de tu compatibilidad con tu tema, depende de la compatibilidad con tus plugins. Yo he visto casos de repente que con Joas te pueden fallar unos plugins que tienes en tu propia instalación, cada instalación es un mundo. Entonces, no es que sea mejor ni peor, me gusta analizar un poco el modelo de monetización de las empresas. A mí me gusta entender un poquito de cómo Joas monetiza como monetiza Randman. Realmente tienen muchos paralelismos. Es verdad que al día de hoy son posiblemente los plugins más completos en todas las funcionalidades que tienen. Es verdad que Randman ha superado a Joas en el sentido del tema de las redirecciones, sobre todo, sobre todo. Y bueno, que parece que va bastante rápido en algunas instalaciones. Entonces, depende muchísimo. Yo creo que tú tienes que probarlo los dos, por eso siempre digo, pruébalo. No hay uno mejor ni peor. Cada uno tendrá su propia, su propia ventajas y desventajas, como todo en la vida. Pruébalo y decídelo por ti misma. Porque creo que es el mejor consejo que te puedo dar en ese sentido. Pues sí, la verdad es que sí. Muy correcta. Pregunta de Iván. Nos pregunta sobre la intención de búsqueda. Términos que se buscan información. VS términos que tienen la intención de compra. Ejemplo, viajar a Sevilla. VS viaje a Sevilla. ¿Realmente posiciona diferente, Guajri? Sí, yo creo que sí. La intención de búsqueda es algo que Google se enfoca cada vez más, evidentemente. Sí, es totalmente diferente a algo que tú quieras. A ver, en este caso tendría que hacer la prueba para ver qué hacen, qué hace esa prueba y esa búsqueda y te va a arrojar unos resultados totalmente diferentes, Iván, haz esa búsqueda y efectivamente ya ahí lo vas a saber. Si Google, ¿cuáles son los resultados que te está dando? ¿Son transaccionales o son informativos? Hay que recordar que el 80% de las búsquedas son informativas. Ojo, el 80% de las búsquedas son informativas, pero es verdad, es verdad, que, a ver, ahí en ese caso, en concreto, no sé si también la pregunta va un poco para busca información versus términos. Claro, puedes generar, tienes que tener cuidado porque puede generar cierta canibalización, dependería de cómo tienes organizada tu información, pero yo creo que sí, yo creo que indudablemente puede posicionar totalmente diferentes. Después, si quieren algo en la zona de preguntas, hacemos la prueba de ambos términos, por ejemplo, que está muy interesante, viajar a, y lo podemos hacer la prueba y lo vemos, claro que sí. Exactamente, recordar que Guajari va a estar después en la sala de networking también, Guajari, ahí te pueden preguntar en el caso de que. Perfecto. Bueno, pues tenemos, tenemos otra pregunta, en este caso de María Muñoz, ¿crees que la optimización de las imágenes ayuda mucho a posicionar en el buscador? Sí, 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 mucho, mucho. Suele ser, no sé por qué, Google Imágenes suele ser una zona que descuidamos mucho, pero suele traerte muchísimo tráfico y eso lo puedes además comprobar en Ser Console. Puede, o sea, las búsquedas en imágenes buscamos mucho por imágenes y de repente nos pueden permitir acceder a URLs a partir de eso, entonces sí, te ayuda muchísimo. Dos, desde el punto de vista de posicionamiento puro y duro, con la etiqueta AL y toda la movida, pero aparte, aparte de la etiqueta, evidentemente la imagen tiene que ver con el tema del rendimiento, entonces aquí ya se está mezclando con otros factores de posicionamiento que no mencionamos en la charla porque no son muchos más, pero que tiene que ver evidentemente con el web PO, con el web performance optimization, entonces sí, sí, sí tiene mucho ayuda el posicionamiento, pero muchísimo. Es verdad que no debes abusar de imágenes, existe como una especie de, bueno, tiene sentido que tenga una imagen esto que acompaña este post en este punto o una imagen, evidentemente sí, porque además las imágenes cumplen otra función de elegibilidad, nos permiten la escaneabilidad y la escaneabilidad es muy importante, entonces, para las personas, estoy hablando ahora mismo del usuario, entonces claro, sí, son muchas cosas que se mezclan y sí, para mí sí que es importante, creo que la optimización de la imagen y del tamaño que sea pequeñita y que cargue rápido, sí. En este caso tenemos otra pregunta de María de Los Ángeles Acosta, nos pregunta, enlaces internos, Guajari, ¿qué programas nos puedes recomendar? Entiendo yo que sería para WordPress o... No sé si te estás refiriendo, por ejemplo, para si quieres revisar el tema de los enlaces, por ejemplo, para ver si tienes enlaces rotos, pero que en Lean Checker me parece una maravilla, evidentemente, es un plugin que tienes que usar y apagar, es un plugin de uso y apagar, ¿vale? Porque consume mucho y eso, pero que te revise todo. No sé si estás refiriendo a eso, si te estás refiriendo realmente a cómo mejorar la estructura de tus enlaces internos, para eso sí tienes que son herramientas totalmente externas que te recomiendo. Sí, no sé si va a estar María, puedo dejar otra herramienta, bueno, me puedo dejar otra herramienta también que les dejo la URL después, pero y Screaming Frog que posiblemente yo creo que es una de las mejores, ¿por qué? Porque Screaming Frog precisamente va a rastrear la cantidad de enlaces que tienes en toda tu web, a qué secciones tienes, por eso una de las diapositivas precisamente está organizada la información, oye, organizalas por códigos 200 para que puedas sacar cuenta de a qué secciones estás enviando más realmente links, darte cuenta de que eso le estás dando a Google en el sentido de qué secciones de tu web sueles estar enlazando mejor y cuál es más relevante por lo tanto con eso. O sea, que no sé si a cuál de las dos, pero bueno, si está en la zona de preguntas les dejo otras más. Exactamente, pasa por allí María de los Ángeles por si acaso. Otra pregunta, deberíamos pensar, en este caso es J. Big Beber, no sé si lo he pronunciado bien, lo siento, deberíamos pensar las búsquedas pensando en los reconocimientos de voz que ya tanto se van a poner de moda, tipo Siri, Alexa, etc. Sí, la entiendo, es una buena pregunta, la verdad que está muy bien. No te sabría decir honestamente, porque, a ver, yo creo que cómo realmente optimizaría, es una duda que tengo yo bastante, porque se habló mucho en el momento que empezaron todo esto de Amazon, Alexa y todo, empezaron a hablar muchísimos blogs sobre esto, pero realmente al día de hoy, yo creo que con que tu contenido esté lo más claro posible, porque es verdad que existen distintos tipos de búsquedas, y es verdad que cuando haces una búsqueda por voz es totalmente diferente, pero no te sabría decir, en el caso de, creo que búsquedas pensando en los reconocimientos por voz por inteligencia artificial, no te sabría decir honestamente en este caso, te lo averigo si quieres, pero no, no te sabría decir. ¿Se van a poner de modo así de lecha? No, no te sabría decir. Yo sé que hay ciertas herramientas SEO que empiezan a utilizar estos tipos de tecnologías, pero no los he probado como para poder valorarlo. Perfecto. George Luis Vega nos pregunta, ¿con un plugin como yo a SEO no necesito meter etiquetas en el código como tal? Efectivamente, no, nada, George Luis, nada, no tienes por qué meter ningún tipo de etiqueta, realmente porque el plugin te lo está metiendo por ti en la cabecera, ya mete datos estructurados, ya te mete las metadescripciones, ya te mete el título, todo lo que normalmente necesitarían los buscadores para entender mejor esa sección en concreto de tu web, por lo tanto, no, realmente con los plugins SEO tú no tienes por qué utilizar nada de código, absolutamente, en lo más mínimo. Es más, hasta para verificar el Ser Console ya tienes los plugins SEO que te lo permiten simplemente meter el código, o sea, realmente tú no tienes que tocar código en lo más mínimo con los plugins SEO. Bueno, aquí viene una pregunta de Marisol que a lo mejor se la ha pasado de la charla, pero bueno, seguro que le puedes dar de nuevo respuesta, nos pregunta, Marisol Mayoral, ¿hasta qué punto la velocidad de carga en una página web mejora el SEO de la página? ¿Cómo se puede mejorar la velocidad de carga de la página? Bueno, aquí necesitarías la tarde entera para explicarlo. No, pero Marisol, esencial, 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 al día de hoy es verdad, o sea, suele ser una de las bases fundamentales del SEO en la actualidad, no solamente la limpieza, yo me he enfocado mucho en la limpieza, pero es verdad que el tema de la limpieza y la rapidez es esencial, puedes notar mejoras en los rankings solo con mejorar la optimización, ya te lo digo yo, sí, o sea, es impresionante, no te puedo dar un dato exacto porque es verdad que no existen, no puede haber causalidades exactas, normalmente cuando tú haces una implementación SEO estás haciendo muchas cosas, entonces no puedes establecer una relación de causalidad que a la gente tanto le gusta para tener una explicación de gestos, de aquello, sí que es verdad que cuando haces SEO metes metadatos, haces una optimización de velocidad, haces lo que sea, pero si te enfocas, si imagínate que tienes un poquito presupuesto y lo quieres hacer por ti mismo, realmente sí, empieza por limpiar, que es lo que yo me he enfocado mucho en esta charla, limpieza, simplificación de tus contenidos y velocidad, sí, empieza por ahí, sí. Nevada Sound nos pregunta por plugins versión gratuita versus plugin versión pro, lo gratis no basta nunca o también es suficiente para una funcionalidad correcta. Yo creo que sí, afortunadamente, hombre, no sé cómo será tu proyecto, indudablemente habrán casos en donde de repente habrán herramientas de pago, reconozco que herramientas SEO totalmente gratuitas para tener ciertos datos de obtención de búsqueda de palabras claves, de ranking, pero eso es otra cosa, para tu propia web como tal, para tu propia web como tal, no te hace falta tener ningún premium de lo que tal, el premium te facilitaría la vida en una serie de camp de situaciones, pero no te hace falta, en lo más mínimo. La pregunta de Marila, la sierra, nos pregunta, ¿los plugins también te hacen el SightMath o eso es algo aparte con otra tecnología? Efectivamente, Marila, los plugins te hacen tu SightMath y eso es muy importante porque por defecto el robots.txt sí te lo crea WordPress una vez que instalas cualquier WordPress y por defecto te va a crear el archivo. De hecho, un archivo virtual que no lo vas a encontrar en tu carpeta pública HTML a menos que lo crees o que lo crees honesto, así, pero el SightMath no. Pronto, es lo que les decía, eso sí lo llegué a comentar, pronto el core de WordPress va a tener esa funcionalidad, pero por los momentos, no, por los momentos con los mismos plugins. De todas maneras, está muy bien porque a mí me gusta con los plugins SEO, por ejemplo, cualquiera de ellos, Ramas, Joas, cualquiera de ellos, los más famosos, tú escoges los tipos de contenidos que quieres que vayan allí. Entonces, eso es lo fundamental de que tu SightMath lo personalices en función de eso, de tu contenido, porque tú dirás, vale, perfecto, por ejemplo, desde el ejemplo que puse, las categorías del carrusel, qué sentido tiene que se manden en Dexar, pero de repente las entradas de tu blog, evidentemente, si quieres que se manden en Dexar o no, dependerá de cada situación, las típicas etiquetas o las categorías y las etiquetas de un blog, tú puedes escoger mandar a Dexar o la otra o ninguna, dependerá mucho de tu estrategia y todo eso lo haces a través de los plugins SEO, simplemente dándole un clic, o sea, por eso no hay que saber nada más. Otra pregunta de Íñigo García en este caso. Hablo un poco, esto creo que ya lo has comentado, pero bueno, de cara a la web hablada, Alexa, Google Home, etc., ya que está aquí y viene cada vez más fuerte, ¿hace falta algún HTML específico, algún código o algo nuevo o ya los plugins se están adaptando a ello? No, yo creo que no, yo creo que al día de hoy interpretan la web, yo sé que hay plugins que están orientados un poquito a este tema que era lo que hablábamos antes, el tema de la inteligencia artificial que te ayudan un poquito, pero sobre todo para el contenido hablado, pero la verdad que no te sabría decir en este caso de cara a web hablada, no te sabría decir HTML específico, no, que yo sepa no, para nada, pero bueno, ahí sí que reconozco que te lo averigüe si quieres, pero no, ni idea. Bueno, esta pregunta yo también me la he hecho en alguna ocasión, Clara Arroyo nos pregunta ¿Google AMP sí o no para el SEO? Además que esto tiene, Clara, muy buena pregunta porque además esto tiene, mira, es más, esto tiene, esto tiene también una vertiente, vale, tiene una vertiente un poco política desde un punto de vista tecnológico de que bueno, fue una cosa un poco impuesta por Google desde el punto de vista de que toma en cuenta de quién es la competencia de Google realmente, ¿son otros buscadores? No, realmente no son otros buscadores, la competencia de Google son el uso de las aplicaciones, el uso de las aplicaciones nos aleja del uso del buscador, del navegador de Chrome, entonces claro, evidentemente le interesa muchísimo a Google que sea súper rápido y por eso sus evaluaciones normalmente de velocidad suelen ser tan cañeras, de Lighthouse y todos estos suelen ser muy cañeras, ¿por qué? Porque precisamente la velocidad es muy importante para ellos porque normalmente en una aplicación va a ser, posiblemente la navegación son mucho más rápidas con un navegador con ciertas webs que son más lentas, entonces yo creo que sí es importante AMA el día de hoy sobre todo para webs grandes, webs de medios, para cierto tipo de webs, no para todas, yo creo que un desarrollador web puede montar una web muy pero que muy bien rápida que no tienen nada que envidiarle al código de AMA, pero es verdad que reconozco que AMA te permite ciertos datos enriquecidos a mayores, que se ve mejor en cierto tipo de búsqueda sobre todo en rankings móviles, sí, entonces sí, hay que pasar un poco ahí por el hoyo, pero bueno, sí, políticamente incorrecto, pero bueno. Otra pregunta, Alien Zaera, ¿se puede confiar en las estadísticas de Jepac? Normalmente son diferentes a los de Google AdSense. Hombre, yo creo que las estadísticas de Jepac no las suelo utilizar, yo suelo utilizar ya directamente las estadísticas de Google Analytics, en general en Analytics no he visto mayor problema, en el caso de Jepac no sé cómo se calcula las estadísticas del plugin, no te sabría decir, yo realmente Jepac sé que tiene funcionalidades o que las probé alguna vez, pero no suelo utilizar Jepac para aquí, bueno, sí, tiene varias cosas muy chulas, pero funcionalidades, pero más allá del SEO y el tema de las estadísticas la verdad que no te sabría decir. Siempre puede haber, ojo, pueden haber ciertas discrepancias entre lo que son las estadísticas, por ejemplo, a mí me ha pasado también entre AdSense o de repente Google Ads y Analytics, pueden haber ciertas discrepancias, pero entiendo que es cómo se obtiene la información en cada una de las herramientas, no te sabría decir, pero bueno, en principio seguramente sí, evidentemente pueden haber márgenes de error, pero creo que confiaría sin duda alguna, vamos. Bueno, Bohari, vamos a la última pregunta y me voy a aprovechar que soy el presentador y te la voy a hacer yo. El futuro del SEO, resúmelo en pocos segundos, por favor. El futuro del SEO. Normalmente el futuro del SEO lo suelen matar continuamente a lo largo del tiempo. Yo creo que estamos en una situación en la que simplemente tienes que hacer las cosas bien, ya está, quitando eso, hacer tu web bien y pensar cada vez más en tu usuario y poco más. O sea, no veo que haya muchos cambios en ese sentido, honestamente. Entonces, siempre que lo matan, que le van a hacer esto, que lo otro, yo creo que a veces tienes que valorar un poco las cosas y saber decir, hasta aquí llego con mi estrategia SEO, tomar en cuenta que el SEO es una muy buena base, pero no es lo único que existe en una web, existen muchas otras facetas que no debes obviar, evidentemente. Bueno, perfecto. Si os habéis quedado, gracias, Guajari. Guajari va a estar en la sala de networking. Muchísimas gracias. Vamos a terminar ya que viene el siguiente ponente. Gracias, Guajari. Gracias. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Gracias. 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 Gracias.